Música Semanas atrás, una joven que hacía uso del servicio de parqueadero en una clínica de nuestra ciudad aparentemente realizó una maniobra que según testigos causó la caída de su vehículo desde un sexto piso después de romper una pared de ladrillos y terminando en el patio trasero de una vivienda del sector. Lamentablemente, la joven perdió la vida, siendo la única víctima del accidente. La única forma de extraer el vehículo de la vivienda afectada fue despiezándolo en partes y tras una dura jornada los bomberos lograron desocupar el patio donde se encontraban los restos del automotor. Los invito a ver la siguiente nota en la cual nuestro compañero Julián Vázquez Peláez dialogó con la familia habitante de la vivienda afectada un día después del accidente. Hola, muy buenas tardes. A las 10 de la noche, luego de más de 12 horas de intensos trabajos para los organismos de socorro, fue extraído el vehículo por partes que conducía la mujer de 28 años y que ayer a eso de las 9 y media de la mañana, tras perder el control de él cuando lo parqueaba, pues cayó desde el sexto piso de este estacionamiento al patio de una vivienda ubicada en el barrio Villahermosa Centro Oriente de Medellín, lugar donde nos encontramos en estos momentos y donde como ustedes podrán ver, pues hay un poco de destrucción. Esto anteriormente era un jardín, una huerta donde la familia que reside aquí, pues tenía algunas hortalizas, pero hay que decir que luego de lo ocurrido, vamos a hablar también con el que vive en esta casa, ustedes no han logrado salir del asombro. ¿Cómo está? Buenas tardes y ¿cuál es su nombre? El nombre mío es Raúl Recepo Mora. Bueno, don Raúl, luego de lo que vivieron ustedes ayer, ¿qué se le pasa a esta hora por la cabeza? No, que desafortunadamente no pasó nada peor, lástima la muerte de la señora, pero afortunadamente a nosotros no nos pasó nada porque la esposa mía se encontraba aquí en instantes, antesitos, dos minutos, si es por dos minutos le cae encima a ella. Témonos por bien servidos, que lo pasó a mayores. A pesar de que se perdió una vida. A pesar de que se perdió la vida de la señora que cayó con vida, ella respiraba, pero desafortunadamente el ratico falleció. Por nuestra parte, le preguntamos a los ciudadanos de Medellín, ¿usted qué haría si en un caso como el que vemos en la nota sufre daños colaterales? La verdad, no tendría ni idea, no me imaginaría en esa situación, porque es una situación muy complicada y muy dura de dar una respuesta. Frente a esta situación, primero debemos manifestar que la actividad de conducción es el ejercicio de una actividad peligrosa, que tiene un desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. En ese sentido, el afectado, en este caso el propietario del inmueble, deberá acudir e iniciar un proceso de responsabilidad civil en contra del conductor propietario aseguradora del vehículo que ocasionó el daño. En este caso, como el conductor falleció, lamentablemente, se le transmite esa responsabilidad a los herederos. De igual manera, el afectado puede iniciar una acción legal en contra del establecimiento de comercio, es decir, el parqueadero en el cual se encontraba dicho automotor, teniendo en cuenta que era obligación tener una póliza de responsabilidad civil. Ahora bien, retomando frente a la responsabilidad del conductor, del propietario y de la compañía de seguro que amparaban ese riesgo a través de una póliza de responsabilidad civil y que estaban en el ejercicio de una actividad peligrosa, debemos manifestar que se presume la culpa. En este caso, están acreditados los elementos, el hecho, el nexo causal y el daño. Y en ese sentido, la compañía de seguros, a la hora de entrar a responder, tendrá que acreditar alguna exclusión que tenga en ese contrato de seguro o verificar que esa situación se haya dado por una culpa exclusiva de la víctima en este caso. Los asegurados, en cualquier caso, deben conocer muy bien las garantías y coberturas que tiene realmente su póliza de seguros. Una buena asesoría y un adecuado acompañamiento por parte de profesionales en el tema puede ayudarle a proteger su patrimonio y la vida de su familia y la suya propia. Veamos a continuación cuál es el concepto que tiene sobre este caso un experto en pólizas de seguros. Seguro es un contrato que yo firmo con una compañía de seguros que está autorizada en el país o en Colombia por la superintendencia financiera para explotar ramos o ciertos ramos que amparan determinados riesgos. Ese seguro, ¿qué me va a cubrir a mí? Las pérdidas materiales, como la pérdida de mis bienes, y me va a dar un respaldo a las demandas que se me presenten por los perjuicios que yo le cause a otras personas en determinados eventos. Actualmente en Colombia las compañías de seguros tienen muchas pólizas de seguros que están amparando una gran gama de riesgos. Tenemos pólizas para las empresas, pólizas para las medianas empresas, pólizas para personas naturales, pólizas para amparar los bienes del hogar, pólizas de responsabilidad civil, tanto para empresas como para personas naturales. Entonces la gama de coberturas es muy grande y ya dependerá de la necesidad de cada persona. Según nuestro invitado, la cultura de los seguros en Colombia aún está en desarrollo, pues muchos ciudadanos ven estos como un gasto y no como una inversión a futuro. En el caso que analizamos hoy, aparecen diferentes actores, el parqueadero, el propietario del vehículo y los propietarios de la vivienda. Pero, ¿todos deberían estar asegurados? Hay tres actores dentro de este evento. El primero está el parqueadero, que el cual debe tener una póliza de responsabilidad civil que ampare los perjuicios que se ocasionen a terceros o que con los vehículos le ocasionen a terceras personas. En segundo lugar está la conductora del vehículo, que por ser una actividad peligrosa ya debe tener contratado una póliza de automóviles, que dentro de sus coberturas tiene una póliza de responsabilidad civil que le va a amparar los perjuicios que le cause a terceros. Con relación al propietario de la vivienda, él debería haber contratado una póliza integral del hogar o una póliza de hogar que le ampare todos sus bienes y su vivienda como tal. Dentro de esta póliza, en el caso que nos toca, hay una cobertura que se llama extensión de cobertura o que normalmente se conoce en seguros como extender coverage, que es la que me va a amparar a mí este tipo de eventos, el desprendimiento de partes de aeronaves que caigan sobre mi propiedad, el impacto de vehículos sobre mi propiedad, ahí están paradas esa cobertura. Y por eso, si el propietario tuviera su póliza por esa cobertura, es que realizaría la reclamación ante su compañía de seguros. En los diccionarios encontramos la definición de accidente como un suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. Como tal, los accidentes no se pueden prever, pero sí debemos estar atentos y saber cómo reaccionar, qué hacer o cómo actuar en estos casos. Ya regresamos con más en Usted qué haría.